¡Buenos días! Estamos aquí en el undécimo día de las navicrafts o las crejas navidades. Estamos aquí en la víspera del año nuevo para abrir el penúltimo regalo que se presentará en Minecraft. Así que vamos a hacerle un vistazo. ¡Wow! Este es el último regalo del año. ¡Madre de Dios! ¿Y qué tenemos aquí? Pues sorpresa, más skins. Así es, esta solo tiene skins. En serio, no hay mapas. ¡Qué fastidioso! Ya me gustaría que hubiera un mapa. Ya, pero bueno. ¿Qué me voy a quejar? ¡Es gratis! ¿Qué más ha creado este pequeño? ¡Wow! Es un creador de cosas. Tiene muchas cosas. Bueno. Tenemos la skin de Joel. Y por cierto, ¡Qué bueno! ¡Está buena! Si quieren conseguir estos skins, vayan hoy mismo 31 de diciembre de Minecraft a comprarla porque estará gratis solo hoy. Solo hoy. Y bueno, como son skins, vamos a echar una preview del survival. ¡Qué ojo! Podría combinar todos estos clips en un episodio de survival. Sería bueno. Sería interesante. Pues aquí está ahí, en mi granja de zombies. No sé. Con un poco de silencia. Vea. ¿Tengo las nubes activadas o qué? Espera. Sítens. Sítens. Nubes. Video, video. Ah, vale. Están desactivadas. Con que todo el tiempo las nubes... Con que todo el tiempo las nubes activadas, eh. Pues claro, unas pociones para los zombies. Ayúdanos. Hola. A ver. A ver. Ah, vale. No está tan mal. No está tan mal. Esto va formando un poco de lana. Ya porque hay unas cuantas cosas interesantes. Como estamos en la víspera del año nuevo, hay que ver esta maquinita. Es una maquinita. Listo. Y no hace gran cosa. Por cierto, ahí tiene filetes en el nuevo. Y listo. Esto es una maquinita. Una maquinita que verán en acción en unas horas. Pero bueno. Vamos a hacer las preparativas para el año nuevo. ¡Espera! 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 ¿Qué quiero? A ver. A ver si tengo una buena botella de champán. ¡Oye! ¡Champán! A ver. A ver. Tengo un poco de champán. A ver. Debo guardar todas. Debo guardar todas. Debo guardar mis cosas. Es mejor ir con el inventario limpio. Hora de guardar los tintes. Que estoy haciendo fuegos artificiales. A la polvorita. La polvorita. Bueno. Tengo que preparar las cosas para el año nuevo. Por cierto. Ya le he quitado la decoración al árbol. Aún tiene los regalos. Pero bueno. No están envueltos aún. Ya debería quitarlos. No sé. A ver si adivinan. A ver si adivinan qué tienen los regalos. A ver si adivinan. Serán regalos sorpresas del año nuevo. Ejijey. Así que bueno. Voy a estar preparando algunas cosas para la época festiva. Y ahí nos vemos. Adiós.